Decreto Supremo en grado 4863 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia considerando que el numeral 1 del artículo 405 de la Constitución Política del Estado, determina que el desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los sectores rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria, a través del incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria, manufacturera, agroindustrial y turística, así como su capacidad de competencia comercial. Que el parágrafo i del artículo 406 del texto Constitucional, establece que el Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables. Que el número al 4 del artículo 12 de la Ley en el grado 144, de 26 de junio de 2011, de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, dispone que el fomento a la producción es una de las políticas del Estado en el marco del desarrollo rural integral sustentable y de la seguridad con soberanía alimentaria para la implementación del proceso de la revolución productiva comunitaria, agropecuaria. Que el artículo 16 de la Ley en el grado 144, señala que se fomentará un mejor y mayor rendimiento de la producción en el marco de la economía plural, a la producción tradicional, orgánica, ecológica, agropecuaria y forestal con destino al consumo interno que permita alcanzar la soberanía alimentaria, así como la generación de excedentes, en el marco de los saberes, prácticas locales e innovación tecnológica en base a las formas de producción familiar, comunitaria, asociativa y cooperativa. Que el parágrafo i del artículo 11 de la Ley en el grado 856, de 28 de noviembre de 2016, del Presupuesto General del Estado Gestión 2017, vigente por el inciso Q, de la disposición final octava de la Ley en el grado 1493, de 17 de diciembre de 2022, del Presupuesto General del Estado Gestión 2023, autoriza al órgano ejecutivo, transferir recursos públicos en efectivo y o en especie e inversiones productivas, a organizaciones económico-productivas, organizaciones territoriales, organizaciones privadas sin fines de lucro nacional, organizaciones indígenas originarias campesinas y a personas naturales, con el objetivo de estimular actividad de desarrollo, seguridad alimentaria, reconversión productiva, educación, salud y vivienda, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social. Para realizar transferencias público-privadas, las entidades deberán estar autorizadas mediante decreto supremo y contar con reglamentación específica. Que el Decreto Supremo en el grado 4632, de 1 de diciembre de 2021, crea los programas de tubérculos y raíces, algodón, granos andinos, agricultura urbana y periurbana, pesca y acuicultura, y de apoyo a la producción apícola, en el marco de las políticas de reconstrucción productiva y seguridad alimentaria con soberanía. Que la disposición primera de la Resolución Ministerial en grado 353, de 17 de noviembre de 2022, crea la Unidad Ejecutora Procanqui, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Que para fortalecer y consolidar el apoyo a la producción y comercialización de granos andinos es necesario modificar el Decreto Supremo en el grado 4632, en Consejo de Ministros, decreta. Artículo 1. Objeto. El presente Decreto Supremo tiene por objeto fortalecer y consolidar el apoyo a la producción y comercialización de granos andinos, por lo cual se modifica el Decreto Supremo en el grado 4632, de 1 de diciembre de 2021. Artículo 2. Modificaciones. Y se modifica el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto Supremo en el grado 4632, de 1 de diciembre de 2021. Con el siguiente texto. 2. Los programas señalados en el parágrafo precedente, se ejecutarán a través de las siguientes entidades, según detalle del anexo 1 adjunto al presente Decreto Supremo, a. La Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria, IPDSA, en todos los programas, excepto en el Programa Nacional de Apoyo a la Producción y Comercialización de Granos Andinos como quínoa. 3. Cañagua, Amaranto y Tarwey, y en el Programa Nacional para el Desarrollo de la Pesca y la Agricultura Sostenible en Bolivia, B. Grande, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, INIAF, en todos los programas, C. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, C. En todos los programas, excepto en el Programa Nacional de Fomento a la Agricultura Urbana y Periurbana, de. La Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura PACU, en el Programa Nacional para el Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura Sostenible en Bolivia, e. La Unidad Ejecutora PROCAMQI, en el Programa Nacional de Apoyo a la Producción y Comercialización de Granos Andinos como quínoa. Cañagua, Amaranto y Tarwey, 2. Se modifica el parágrafo i del artículo 5 del Decreto Supremo enegrado 4.632, de 1 de diciembre de 2021, con el siguiente texto, y se autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras realizar transferencias público-privadas en especie, a los beneficiarios de los programas creados en el presente Decreto Supremo, a través de. A. La Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria, IPDSA, exceptuando al Programa Nacional de Apoyo a la Producción y Comercialización de Granos Andinos como quínoa, cañagua, amaranto y tarwey, y al Programa Nacional para el Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura Sostenible en Bolivia, B. Grande. La Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura PACU, únicamente en el Programa Nacional para el Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura Sostenible en Bolivia, C. La Unidad Ejecutora PROCAMQI, únicamente en el Programa Nacional de Apoyo a la Producción y Comercialización de Granos Andinos como quínoa, cañagua, amaranto y tarwey, el señor Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Rural y Tierras, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo, es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los 18 días del mes de enero del año 2023. Firmado, Luis Alberto Arce Catacora, Rogelio Maita Maita, María Nela Prada Tejada, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Sergio Armando Cusicán Quiloaiza, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Franklin Molina Ortiz, Néstor Juan Cachura, Edgar Montaño Rojas, Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán, Iván Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, Jason Marcos Ausa Pinto, Juan Santos Cruz, Edgar Parichambi, Remy Rubén González Atila, Sabina Orellana Cruz.